Enrique Hernández De acuerdo con las primeras investigaciones, circulaba por la calle de Costa Rica casi esquina con ferrocarril de cintura cuando unos sujetos armados que se encontraban dentro de un vehículo le dispararon para después darse a la fuga. Vecinos del lugar escucharon los disparos por los que dieron aviso a los cuerpos de emergencia quienes se la arribaron encontrando tirado a la persona sobre el asfalto. Panamédicos intentaron brindar los primeros auxilios, sin embargo ya era demasiado tarde ya que no presentaba signos vitales. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Hablando de muerte, bueno son más de 27 candidatos o políticos que han sido ejecutados en lo que va del año, por eso se encomiendan a la de aspecto huesudo. En lo que va del año suman ya 27 decesos de candidatos a un puesto de elección popular. Adoradores de la Santa Muerte refieren que cada vez son más los políticos que la invocan y piden su protección. Los políticos vienen ahora por protecciones con la Santa Muerte, vienen por protecciones con veladoras, vienen con protecciones para extractos. Esto se va a hacer para que ellos puedan ganar su campaña, para que no haya asesinatos en ellos, para que los proteja. Sonia, experta esotérica del mercado de Sonora, asegura que ha realizado trabajos de brujería para darles protección a los candidatos. Para prepararles una veladora o prepararles un aceite o prepararles una esencia, un extracto que es para tener el éxito. Hay quienes aseguran que ni los chalecos antibalas, ni siquiera los escoltas son tan eficaces para proteger a los candidatos que encenderle una veladora a la Santa Muerte. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. El día de ayer fue detenido el Orejón, compadre y amigo del Mencho. Elementos federales detuvieron a Jorge Luis Sierra Estrada, el Orejón, acusado de ser uno de los principales operadores del cártel de Jalisco, Nueva Generación, y compadre de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. De acuerdo con fuentes federales, Sierra Estrada es uno de los principales líderes de la organización criminal y mantenía contacto con el Mencho a través de terceros. Además de la detención del Orejón y uno de sus colaboradores, identificado como José Guadalupe Moraguirre El Güero, también se aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, vehículos y metanfetaminas. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano. Y ya entrando en tono a la política, bueno, vamos a hablar sobre las máscaras de látex que han hecho sobre los tres candidatos presidenciales que creían que se iba a vender como pan caliente, pero la verdad es otra, conozcamos. A pesar de que se pensaba que sería un gran negocio la venta de las máscaras de látex de los tres principales candidatos a la presidencia de la República Mexicana, en el mercado de Sonora, donde se vende todo tipo de disfraces hasta el momento, no hay una que se vende como se esperaba. Las máscaras de los aspirantes presidenciables, como es la de José Antonio Mid del PRI, Ricardo Anaya del PAN y Andrés Manuel López Obrador de Morena, fueron diseñadas por una compañía, Plástico Rep, quienes confían que en cuanto empiece a subir de tono la contienda electoral, van a mejorar sus ventas. Están precisas porque dan miedo, dan miedo más que las de aquí. ¿Cuál sería tu preferida? ¿Tienes alguna preferida? No, no, ya no tengo preferida, yo prefiero dejarla hasta ahí. Por lo mientras, los rostros de látex de los candidatos están colgados entre las de monstruos, máscaras de luchadores e incluso entre famosos delincuentes como el Chapo Guzmán y el exgobernador Javier Duarte. No, pues no hay una decisión porque no creen ninguno de ellos, siempre dicen lo mismo. Y ya cómo está el país. Hay quienes aseguran que las encuestas para la presidencia de la República son compradas, pero la sinceridad se vive en el mercado de Sonora, donde ya venden las máscaras de los tres candidatos y la verdad es que los comerciantes aseguran que todavía no hay una favorita. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. Ayer le dimos a usted a conocer una nota de los huachicoleros, de aquellos que se dedican a vender la gasolina que extraen de manera clandestina. Pero ahora, el punto de vista de los automovilistas refieren que por cara, cuando detectan un punto donde la venden ilegalmente, van porque la compran a mitad de precio. Ante lo caro y las continuas alzas del precio de la gasolina, un gran número de automovilistas reconocen que han recurrido a la compra del combustible de manera ilegal. Por tanta venta que están vendiendo clandestinamente los productos, ha bajado la venta en las estaciones. En tanto, los despachadores de las gasolineras aseguran que la afluencia de los clientes ha bajado de manera considerable en las estaciones, porque se corre el rumor de que ya operan las huachicotiendas, en la misma ciudad de México y en el estado, donde el precio de la gasolina se reduce hasta la mitad de precio. Menos cara que la que nos despachan en las gasolinerías, ¿no? Esa es la realidad. Cifras hablan de que los llamados huachicomenudistas están desplazando a los narcomenudistas porque es un negocio más rentable. Se estima que son 30 millones de pesos las pérdidas calculadas hasta el momento y han aumentado 38% las tomas clandestinas en comparación con el 2017. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Enrique Díaz. Comercentes no asalariados se manifestaron a las afueras del gobierno de la Ciudad de México y de la Asamblea porque aseguran que son extorsionados por Porfirio Ramírez, quien es director de programas delegacionales. Veamos la nota. ¿Por qué hay un vacío en el poder de la Ciudad de México? Porque los funcionarios fueron a buscar el hueso. Diversos grupos de la sociedad civil y comerciantes no asalariados nombraron un jefe de gobierno ciudadano en un acto protesta que se realizó a las afueras del edificio de gobierno y de la Asamblea de Representantes. Porfirio, escucha. Poder costar la lucha. Porfirio, escucha. Poder costar la lucha. Unas 3.000 personas exigieron la salida de Porfirio Ramírez, actual director de programa delegacionales, quien asegura se proclamó como su verdugo. Esperanza Alcántara, integrante de Modeco, señaló que el funcionario en días pasados rompió con el diálogo de años que habían entablado con el gobierno de Miguel Ángel Mancera cuando los corrió literalmente a patadas de su oficina y él mismo les dijo que sería su verdugo. Los inconformes en un mitin dijeron que diario son perseguidos en operativos policíacos cuando deberían de estar enfocados contra la delincuencia que cada vez es más elocuente en la ciudad. Nos está exigiendo nuestro voto a cambio de nuestros espacios. Queremos también que la Secretaría de Gobernación le hacemos un llamado urgente a que ponga mucha atención en esta situación. Nuestro voto, les repito, es libre y secreto. Y no estamos dispuestos a seguir siendo votín político. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano. Casandra Díaz. Alejandro Fernández nos da todo acerca de los candidatos de la ciudad y también los presidenciales de lo que hacen y no hacen. Andrés Manuel López Obrador minimizó los señalamientos del presunto vínculo con el narco que le atribuyó a los PGLix, página que lleva varios meses emitiendo contenidos sobre el tabasqueño y sus allegados. José Antonio Meade pidió frenar a Andrés Manuel López Obrador en lugar de que él pare la obra del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ricardo Anaya fue declarado víctima de la filtración de video de la PGR, que pudiera tener implicaciones electorales, dictaminó el Tribunal Electoral. Lorena Cloutier, tercera hija de Macchio, respaldó a Margarita Zaval en una reunión con el International Women's Forum Capítulo México. Dado a shamebound, es recibida en una primaria de la Gustava Madero al no poder realizar evento público en la delegación. Alejandra Barrales propone examen psicométrico a los aspirantes, además de la detección de drogas como lo propuso el periodista. Miquel Arreola acusó a la candidata morenista de ser causante del aumento de la pobreza en Tlalpan. Lorena Osorio no realizó eventos públicos. Marco Rascón tuvo eventos privados. Mariana Boy prometió cambiar el gas LP a gas natural en zonas industriales para ayudar a la ecología. Finalmente, Purificación Carpinteiro acusó de negligencia y corrupción el accionario de Mancena en la colonia Roma, Hipódromo y Condesa. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Estas son las noticias al momento, hasta la palma de su mano. El sistema del DIF de Puebla rescató a cuatro niños de 12, 9, 6 y 2 años que eran víctimas de abuso sexual y serían vendidos por su madre, Josefina Rosa Ramírez, en el municipio de Huehuetlán, El Grande. Desde el 28 de febrero, la presidenta del DIF municipal, Yolanda Muñoz Cirilo, intervino porque veía a los niños sin comer, por lo que la institución apoyaba a las víctimas con despensas y los alimentaba. Hasta que comenzaron a narrar lo que vivían en casa con el consentimiento de su madre. Los niños contaron que un vecino le pagaba a su madre para que dejara abusar de ellos. Cuando los especialistas del sistema del DIF tuvieron contacto con las víctimas, confirmaron los abusos mediante diversas pruebas. La Administración para el Control de Drogas en Estados Unidos encontró paquetes de metanfetaminas ocultas en muñecos de figuras de Disney. La droga viajaba dentro de 500 muñecos de personajes como Winnie Pooh, El Pato Donald, Pluto y otros personajes provenientes de México con dirección Atlanta. El titular de la División de Atlanta de la DEA, Robert Murphy, explicó que el paquete fue interceptado junto con otros muñecos que estaban totalmente vacíos, los cuales presumen fueron usados como señuelos. Aunque no se precisó la cantidad de droga asegurada o si hubo detenidos, Murphy precisó que en total el valor de los estupefacientes asciende a 2 millones de dólares. Yo soy Casandra Díaz y les estaremos informando con lo que acontezca. No se les olvide mandarnos mensajes por WhatsApp y seguirnos por Facebook. Alejandro Fernández nos tiene todo acerca de las notas de impacto. Después de resistirse a un asalto, según testigos, un hombre que viajaba en un Monza color verde con blanco fue asesinado a tiros, ya que querían robarle el automóvil, pero no lo lograron. No hubo detenidos. Las autoridades capitalinas indicaron que analizarán los videos de las cámaras del C5 aledañas al Metro División del Norte de la Línea 3 para poder identificar al o a los responsables del homicidio de un hombre de alrededor de 50 años de edad. Esto luego que a las 5 de la tarde del jueves la víctima recibió un balazo en la cabeza producido por un arma calibre .22 en la estación ubicada en la avenida Cuauhtémoc. El cuerpo del que aún se desconoce su identidad y vestía pantalón gris, camisa color lili, botas negras, quedó tendido en el descanso de las escaleras en medio de un charco de sangre. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Y como todos los días el equipo de Noticias Rápidas estará atento a cualquier información que surja porque usted se lo merece, tiene que estar enterado hasta la palma de su mano.